Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Avias y hoy te traigo los 10 animales más venenosos del mundo. Antes de continuar no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que se suba un nuevo video. Sin tanto blabla, empecemos. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los animales más venenosos del planeta? Existen centenares de animales que pueden ser letales para el ser humano, pero muchas veces se desconoce el potencial de su veneno. En este video te traigo los 10 animales más venenosos del mundo. Número 10. Escorpión. Existen más de 1.400 especies distribuidas por todo el mundo y se adaptan perfectamente a diferentes climas y alimentación. Debido a que son un blanco fácil para buhos, lagartos o serpientes, el escorpión desarrolló varios mecanismos de defensa, aunque el más llamativo es el aguijón. La mayoría no supone un riesgo para los humanos, aunque algunos, como por ejemplo los de la familia Butidae, son extremadamente peligrosos. Inyectan una neurotóxina tan potente que la muerte puede producirse en escasas 5 o 6 horas. Número 9. Araña reclusa parda. También conocida como loxoceles reclusa, esta araña puede ser mortal, según la masa del individuo. Además, su veneno actúa disolviendo los tejidos de la piel, mientras le causa una muerte celular, que puede acabar en amputación. El efecto es 10 veces más poderoso que el ácido sulfúrico. ¿Qué se puede hacer si te pica una araña reclusa parda? Aplicar hielo en la herida, lo que reduce la velocidad de penetración del veneno. No moverse en exceso y llamar a una ambulancia. Y lavar la zona con agua y jabón. Número 8. Araña viuda negra. Su nombre se debe al canibalismo, particular en su especie, ya que la hembra se come al macho después de la parió. Es la araña más peligrosa para el ser humano, especialmente lo son las hembras, y lo indica con marcas rojas que decoran su cuerpo negro. Sus efectos pueden ser graves e incluso mortales si no se acude a un centro médico para recibir el tratamiento adecuado. Número 7. Mamba negra. La mamba negra es una serpiente conocida por todos, incluso hace su aparición en Kill Bill. Se considera la serpiente más venenosa de África y puede variar el color de su piel entre el verde o el gris metalizado. Es rápida y muy territorial. Antes de atacar, emite sonidos de advertencia. Su mordedura inyecta unos 100 miligramos de veneno, siendo ya 15 miligramos letales para cualquier ser humano. Número 6. Pulpo de anillos azules. Sus anillos ya deberían advertirnos de su peligrosidad. El pulpo de anillos azules es el cefalópodo más peligroso de la Tierra, ya que no existe antídoto alguno para el veneno que porta. Este veneno es suficiente para quitarle la vida a 26 personas. Son muy pequeños, pero tienen un veneno poderoso y inmortal. Número 5. Rana punta de flecha. También se conoce como rana de dardo dorado. Se trata del anfibio más venenoso del planeta Tierra, ya que exude a veneno capaz de matar a 1.500 personas. Antiguamente, los nativos mojaban las puntas de sus flechas con el veneno, lo que las hacía más letales. Número 4. Serpiente Taipan. Los efectos que produce la serpiente Taipan son escandalosos. Pueden llegar a matar a 100 personas adultas o a 250.000 ratones. Su veneno es entre 200 y 400 veces más tóxico que la mayoría de serpientes cascabel. La acción neurotóxica hace que pueda matar a un humano adulto en apenas 45 minutos, lo que hace primordial acudir a un centro médico cuanto antes. Por todo ello, se considera que la serpiente Taipan es una de las serpientes más venenosas del mundo. Número 3. Pez Piedra. El pez piedra es el actinóterigio más venenoso del mundo. El nombre aparece precisamente por el aspecto que ofrece, semejante a una roca. El contacto con las espinas de sus aletas es mortal para el ser humano, ya que su veneno es similar al de una cobra. El dolor es muy intenso y angustioso para quien lo padece. Número 2. Serpiente Marina. La serpiente marina está presente en cualquier mar del planeta Tierra, siendo su veneno el más nocivo de todas las serpientes. Supera entre 2 y 10 veces el de una cobra, y su mordedura es letal para cualquier ser humano. Número 1. Avispa de mar. La avispa de mar o medusa de caja es sin duda el animal más venenoso del mundo. Habita principalmente en el mar cercano a Australia y puede llegar a tener tentáculos de hasta 3 metros de longitud. A medida que envejecen, su veneno se vuelve más letal, siendo capaces de matar a una persona en tan solo 3 minutos. Y estos fueron los 10 animales más venenosos del mundo. Si te gustó el contenido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Nosotros nos vemos en otra oportunidad.